El Jereford, ¿cómo está en este momento? ¿Qué está haciendo la asociación? Justamente en una situación crítica como la que vive la ganadería, ¿cuáles son los planteos que se hacen desde la entidad? Sí, uno de ellos es evaluar un proyecto que tenemos, que lo voy a contar porque no es nada hipersecreto. Estamos haciendo un relevamiento de los principales feedlots, por lo menos los comerciales, los de hotelería de Argentina, porque nosotros tenemos la presunción que la mayor parte de los novillos que hay ahí son caretas. Pero una cosa es la presunción y otra cosa es la certeza. Entonces estamos abocados en una encuesta para ver si realmente esto es así como creemos. De todas formas, uno se cansa de ver Jereford y se cansa de ver caretas al costado de las rutas, donde hay algún feedlot aún chiquitito de estos caseros, ahí están. Entonces yo creo que la raza tiene un presente que es bueno y tiene un futuro que es realmente también muy bueno, tanto como raza pura como raza de cruzamiento. Hay un solo problema, el Jereford precisa comida, ¿sí? En realidad toda la ganadería precisa comida, pero el Jereford extraordinario precisa un poquito más de comida. Con estos tiempos tan complicados y con esta seca, por sobre todo, esa comida a veces falta o es muy costosa de conseguir. De todas maneras, uno sigue viendo en los remates que la hacienda se defiende. Es innegable que Angus hace precios superiores, pero a veces tenemos sorpresas, a veces en distintos remates tenemos toros de Pedigre Jereford que vuelan y los oros Angus andan muy bien. En fin, hay verdaderamente sorpresas, pero realmente lo que yo quiero bajo todo punto de vista puntualizar es que el Jereford no está en retirada en lo más mínimo. Debemos decir que todo el sur de la provincia de Buenos Aires y aún más al sur, tierra de Jereford por excelencia, no cae una gota de hace qué sé yo cuánto tiempo. Entonces, bueno, esto se nota. La gente selecciona y se pelea y paga un poco más por el que más le gusta. Y eso me parece bárbaro porque también es un gran reconocimiento al esfuerzo de los criadores. Si no, bueno, daría todo lo mismo al barrer. Y esto es bueno. ¿Te sorprendieron los valores de las hembras a vida cuenta de la sequía que está afectando no solo a la pampa, sino a buena parte del país, Gabriel? Lo que pasa es que en estos momentos las hembras que de muchos rodeos están un poco flacas porque han pasado una época muy difícil y estas hembras están preñadas, entonces el productor puede rearmar su rodeo y va a saber que va a poder tener un ternero dentro de poco tiempo. De esa manera va a poder seguir subsistiendo. La facilidad que se da en este remate o en otros, como en el caso del mío también, creo que es lo que va a ayudar al productor a que pueda salir de un momento difícil como el que estamos en estos momentos. Esto no es casual. No significa absolutamente más que la verdad decir que ustedes hace mucho tiempo vienen operando sobre el comprador, ¿o me equivoco? Obviamente tenemos un trato diario, un vínculo que va más allá de lo comercial. Gente muy amiga, gente que nos acompaña en las buenas y en las malas. Y hace posible que uno siga en esto y que hoy cuando mirábamos entrar a la gente con la angustia propia del miedo a una zona de sequía y demás, decíamos que el capital que nos queda después de una vida de trabajo es la gente conocida, los amigos, el apoyo que uno recibe. No tiene que ver con algo que se pueda contar como dinero, sino tiene que ver con el vínculo entre las personas. Hay que tener fe, hay que mirar las cosas desde el lado positivo. Yo creo que ya vamos a salir de esta circunstancia, preferiblemente para la provincia que está realmente mal en cuanto a la sequía, pero esperemos superar todos estos inconvenientes y seguir avanzando. ¿Por qué un empresario, un hombre de negocios, invierte precisamente en ganadería en una época de crisis donde aparentemente otros abandonan? Porque hay que pensar en el futuro. Yo tengo cuatro hijos, los alimentos son cada vez más requeridos en el mundo, entonces hay que pensar en el futuro. Y tanto la ganadería como la agricultura, creo que es el futuro de este país, adicionándole la industria y el comercio. Nos vamos muy impresionados con la calidad mostrada hoy en pista, no solamente en el Pedri, sino fundamentalmente en el puro controlado. En el Angus realmente es muy difícil de ver un número tan numeroso de animales de tan buena calidad. Llamó la atención para nosotros, no sé si para ustedes, el precio que se pagó por los vientres, tanto por Angus, cuanto por Hereford. Sí, correcto. Para nosotros también, creo que casi mil dólares de promedio para las vaquillonas puro controladas es un precio que marca lo que significa ser productor rural, no solamente aquí en Argentina, sino en Uruguay pasa lo mismo. Son gente muy esperanzadora del futuro, a pesar de que hay dificultades, secas, políticas que no son buenas, pero el productor agropecuario está allí y cuando ve las oportunidades sabe que siempre que llovió paró y siempre que paró, siempre que no llovió volvió a llover. Entonces el productor acostumbra a apostar al futuro y eso creo lo que vimos acá. Es una muestra de que el campo está de pie, por más que haya gente que se haya quedado casi sin vacas, con los campos arrasados, con sus economías muy arrasadas, está de pie, está unido y entre todos yo creo que es la única manera de salir. Al principio del remate hiciste referencia a quien no está, a quien no nos acompaña y fue un poco una bisagra aquí, que fue Leo Huertein, un testimonio realmente para subrayar. Bueno, sí, yo estoy acá por él y el recuerdo y el maestro que fue no lo olvidaremos nunca, ¿no? Y además esta continuidad de tanta gente que los acompañó, que acompañó a Néstor Hugo Fuentes y por supuesto a la familia Huertein, a los criadores y en general a aquellos que hacen posible este clásico. Sí, sí, vino gente que realmente hoy pensamos que no iba a levantar la mano, sin embargo con un gran esfuerzo intentó estar presente, acompañarnos, llevar un toro, un corral de vaquillonas, o pujar en el remate y no comprar, eso hace que, bueno, entre todos tengamos un final feliz. Está chispeando, Daniel, sobre el final del remate, cuando ya cae la tarde, esta es una buena señal también. Bueno, esto también alguien me dijo, hoy van a ver que después del último martillazo empieza a llover, y tenía un poco de razón, pero no lo quiero decir muy fuerte porque no quiero que se corte. Compradores locales y del exterior llegaron hasta Estancia Los Robles para compartir este clásico de La Pampa. Y todos tomaron una decisión, pujaron por productos de calidad, están invirtiendo más allá de la coyuntura, y esta es una muy buena noticia para compartir. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!